Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañe en esta nueva emisión de Bien y Saludable. Les saluda Laura Guzmán, a nombre de Etel Soriano, titular de este espacio. Y mire, hoy le tenemos un libro que yo desde las primeras páginas que empecé a leer, es un libro muy agradable, muy sencillo, muy amigable. Y vamos a hablar hoy del libro El Poder Lo Tienes Tú, de Coral Mujáez. Coral, muy buenas tardes. Bienvenida al programa. Hola, ¿cómo están, chicos? Muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti, bienvenida. Oye, a ver, platícanos de este libro. Yo decía ahorita al inicio del programa que desde las primeras páginas es un libro muy amigable. Sí, sí, yo diría es amigable. Es fácil de leer, definitivamente tiene un vocabulario muy fácil de comprender. Más que amigable, yo diría que quizá pueden encontrarlo un poquito disruptivo, porque tiene ideas un poco, sí, no convencionales, ¿no? En cuanto a maneras, distintas maneras, distintas filosofías de cambiar algo, ¿no? De crear cambio en nuestra vida, crear resultados increíbles. Entonces, sí, ese es el propósito un poco, desafiar a status quo. Claro, es un libro que nos lleva al empoderamiento, ¿no? Sí, 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 yo es un libro que definitivamente creo que le da herramientas a las personas para volverse lo que yo llamo pensadoras o pensadores independientes. No asegurarse de que la filosofía de vida que cada quien tiene sea producto de sus propias conclusiones y que no estemos siguiendo principios en tendencia. Claro, claro. Oye, a ver, yo primero lo que me encantó del inicio del libro son como esos tips, ¿no? Digamos que nos das así como, a ver, lo vas a leer, pero te tienes que concentrar. Sí, bueno, yo soy abogada de la disciplina y del compromiso y creo que un libro es importante darse el tiempo de subrayarlo, de escribir. Yo le llamo nuggets de sabiduría, ¿no? Y realmente escribir, ¿no? Lo que de este libro, lo que saque, subraya los libros, aprende. Hay principios, los principios son los que cambian nuestra vida, pero hay que, cuando los escribimos, está científicamente comprobado que lo retenemos mucho más versus nada más leerlo en automático. Claro. Oye, a ver, dice, el título es El poder lo tienes tú. Es el poder interior, el poder de las finanzas, el poder sobre tu cuerpo, ¿no? El poder sobre todo. Sí, el poder absoluto. Yo diría es el poder absoluto, porque al final del día, mira, tus finanzas, tu cuerpo, tu pareja, tus hijos, tus amigos, todo el resultado de ti. Y tú eres, tú eres la raíz de absolutamente todo lo demás. Entonces, cuando yo hablo del poder lo tienes tú, es, número uno, autoconocimiento. Este libro lo que ayuda mucho a las personas es autoconocerse y a comprender muy bien por qué hacen lo que hacen, ¿no? Entonces, normalmente tenemos personas que están batallando mucho para bajar de peso, o que tienen un comportamiento adictivo, o que procrastinan, o que no se pueden disciplinar, o que no se logran levantar temprano, o que no, nomás no logran lo que quieren, ¿no? Y aquí mucho lo que yo hago en este libro es, en vez de etiquetarte, porque cuando tú buscas ayuda allá afuera, la ayuda convencional, te empiezan a etiquetar, es que eres comedor emocional, es que eres bulímica, es que eres alcohólica, es que eres, tienes a tu niña interior, no sé qué, ¿no? Entonces, como que nos empiezan a poner muchas etiquetas, que desde mi perspectiva, ojo, yo no soy psicóloga, ni nutrióloga, ni nada, ni psiquiatra, ni doctora, ni nada, ¿no? Esto estoy hablando desde mi experiencia. Cuando nos etiquetan, nos ponen una limitación muy grande, porque como enseño en el libro, el poder más grande que tenemos nosotros los humanos es el de actuar en alineación con quien creemos que somos. Entonces, si yo voy con un especialista en algo y me dice, tú eres comedora compulsiva, por ejemplo, ¿no? Estoy yendo a buscar ayuda porque como en exceso, porque tengo sobrepeso, y me empiezan a etiquetar, soy comedora compulsiva y no sé qué, pues claro que eso es lo que voy a estar viendo en mi vida, porque ya me dieron la identidad, yo soy comedora compulsiva. Claro, y te lo crees, ¿no? O sea, y... Claro, te lo crees y tienes que actuar alineada con eso. ¿Sí me explico? Entonces, el propósito de todo el libro es, oye, no, eres comedora compulsiva, quizás sí tienes ese comportamiento. Entonces, yo es lo que enseño a través de este libro. Es, número uno, separa tus comportamientos de tu ser. Tú no eres eso. Claro, te comportas de cierta manera, ¿no? Claro, son comportamientos, desde lo que yo he aprendido es que como humanos tenemos ciertas necesidades, seis necesidades en específico que enseño en el libro, y hallamos vehículos para satisfacer estas necesidades. Y esos vehículos son comida, comer en exceso, regresar con el exnovio, sexo, drogas, alcohol, borrachera, amigos, Netflix, la gente se vuelve adicta a estar viendo tele todo el tiempo. O sea, pero al final del día son comportamientos que llenan ciertas necesidades. Y si tú no comprendes eso, y nada más vas a que te digan, híjole, es que eres un flojo, es que eres un huevón, es que no sé, que es como normalmente no se quise decirlo. Entonces, es muy difícil crear cambio desde ahí. Claro, y este, y es eso, ¿no? Lo que decías, tenemos que ir ya en un minutito al corte, y con eso quisiera que regresáramos, es el autoconocimiento que tenemos de nosotros, separarlo de los comportamientos, ¿no? O sea, decir, nos comportamos de alguna manera, pero como dices, no es lo que somos, ¿no? Y nos comportamos de esa manera para cumplir, para llenar esas seis necesidades que tú nos comentas ahorita, ¿no? Entonces, quisiera que regresáramos con eso de las seis necesidades, qué es lo que tenemos y por qué nos comportamos de cierta manera, ¿no? Vamos a ir a un corte y regresamos. Es experta en empoderamiento, certificada en desarrollo humano y crecimiento espiritual. Coral, platicábamos antes de irnos al corte, que primero tenemos que tener este autoconocimiento de nosotros y no etiquetarnos y no dejar que los demás nos etiqueten también, ¿no? Y a partir de eso, ver esas seis necesidades de las que nos hablabas, ¿no? No sé si nos puedas contar un poquito qué es esto de las seis necesidades que tenemos. Claro, mira, son seis necesidades humanas, es decir, no son deseos, no es, ay, estaría padrísimo que las cubriera, no, son seis, seis necesidades que todos tenemos y tenemos que cubrirlas sí o sí. Y hallamos maneras de cubrirlas sí o sí. Tenemos las primeras cuatro, son cuatro necesidades muy terrenales, las últimas dos son las necesidades espirituales, las del alma, que son contribución y crecimiento. Esas son las últimas dos, ¿no? Entonces, constantemente estamos como humanos hallando o tratando de hallar maneras a través de lo que yo llamo vehículos. Utilizamos vehículos para satisfacer ciertas necesidades. Entonces, por ejemplo, te voy a hablar, una de estas necesidades puede ser la necesidad de importancia. Esta es una de las necesidades, significado, importancia. Es decir, todos los seres humanos tenemos esta necesidad de sentir que somos importantes, que nuestra vida importa, que somos necesitados. Me explico ahora, ¿cómo va una persona a cubrir esa necesidad? Es distinta. Hay personas que lo hacen matando gente. Yo soy importante, yo tengo el poder, y van allá y roban y hacen estas cosas extraordinarias para destruir más, pero que los hacen sentir importantes. O tienes a otras personas que contribuyen, que están constantemente dando al mundo, siendo personas muy poderosas, siendo muy importantes, pero siendo cosas increíbles, ¿no? Aportando, construyendo, siendo el ejemplo de transformación, de ética, de disciplina. Son dos personas satisfaciendo una misma necesidad, que tengo la necesidad de sentirme importante, pero con vehículos muy diferentes. Claro, y es ahí donde hay que identificar, ¿no? Hay que identificar cómo satisfacemos esas necesidades, ¿no? Por supuesto, por supuesto, claro. Entonces, en el caso de las mujeres, muchas mujeres tendemos a, hijo, por ejemplo, Instagram, ¿no? Ay, este, subimos fotos muy sexys. Habrá mujeres que, no, y fue mi caso en algún momento, ¿no? Yo quería el reconocimiento, ¿no? Wow, veanme, reconozcanme. Me quería sentir importante a través de likes, ¿no? Followers, ¿no? Y eso es lo que a veces pasa en el mundo de hoy en día, ¿no? Que tenemos este, ah, si yo tengo followers, tengo seguidores, tengo likes, entonces soy importante. O sea, si te das cuenta, la gente quiere muchos seguidores y muchos likes, no porque sean superficiales, ¿no? O no porque sean superfluos, sino realmente porque significa, el significado es, soy importante. La gente le importa lo que yo tengo que decir. ¿Sí me explico cómo? Entonces, hay que tener cuidado, porque a veces en una de esas, pues, te pierdes. Claro. Y muchas veces sacrificamos nuestros propios, ojo con esto, sacrificamos nuestros propios valores por satisfacer ciertas necesidades. Exactamente. Entonces, una vez que yo tengo ese autoconocimiento, una vez que identifico cómo satisfago esas necesidades, ¿puedo yo cambiar, no? O sea, puedo. Claro, me estás en control. Claro, puedo. Y puedo empezar a decir, bueno, voy a seguir satisfaciendo esas necesidades porque es lo que tú dices, no son necesidades que todo el mundo tenemos, pero lo voy a hacer de diferente manera, ¿no? Y me puedo poner otras metas para poder alcanzar esas necesidades. Para poder cubrirlas, claro, sí, 100%. Pero la gran mayoría de las personas no sabe que tiene estas necesidades. O sea, el problema aquí es la gran falta de educación con respecto a nosotros. Tenemos mucha educación de las matemáticas, de historia, español, sí, todo eso muy bien. Geografía, todo externo. Toda la educación que tenemos hoy en día es externa. Pero nadie nos enseña de nosotros. Nadie nos enseña cómo funciona mi cerebro, qué necesidades tengo, qué hago con esto que estoy sintiendo, por qué pienso de esta manera, cómo le hago para, cómo se genera mi sistema de pensamientos, qué es el poder de la identidad. Ni siquiera sabía que yo tengo una identidad. O sea, sí me explico, o sea, nadie nos enseña esto. Y es gravísimo. Y muchas veces ni siquiera conocemos esos conceptos, ¿no? O sea, ni siquiera sabemos que existen, ¿no? Exacto, porque, exacto, justo, porque nadie nos lo enseña. Entonces, esa fue mi gran búsqueda. Yo quería, yo me volví súper adicta a entender, o sea, comprometida. Yo dije, yo tengo que entender, número uno, a mí misma. ¿Por qué yo hago lo que hago? Porque yo vengo de un pasado de mucho alcohol, mucho abuso en sustancias, bulimia, alimentación desordenada, o sea, muy caótico, un extremo, una vida muy extrema. Y yo necesitaba entender por qué, más allá de que me dijeran, eres alcohólica y eres bulímica. Claro, ¿no? Porque volvemos como a esa necesidad que platicábamos al inicio, que dices, es lo que la gente me dice que soy, entonces, es lo que yo me creo que soy. Exacto. Entonces, yo desafié todo y dije, no, yo no soy ni alcohólica ni bulímica. Sí, sí tengo estos comportamientos. Lo que me pasó, mi pasado es irrelevante. Yo soy responsable, yo soy un adulto, y yo puedo cambiar mi vida, y el poder lo tengo yo, y entenderme fue. Y todo eso está en ese libro. Muy bien. Y, bueno, vamos a tener que ir nuevamente a un corte, pero cuando regresemos del corte, quiero que nos platiques. Yo vi también en otra parte de tu libro que aconsejas como unos sutras de poder, para poder alcanzar nuestras metas. Entonces, de eso quiero que platiquemos después del corte, pero antes quisiéramos dar una noticia lamentable en Grupo Imagen. Lamentamos el fallecimiento de Graciela Navarro López, hermana de nuestra compañera Teresa Navarro López. Descanse en paz. Tere, te mandamos un abrazo solidario y muy fuerte. Arla, bien y saludable, con Etel Soriano, la voz más saludable de México. Seguimos aquí en Bien y Saludable. Estamos platicando con Coral Mujáez, que es experta en empoderamiento, certificada en desarrollo humano y crecimiento espiritual. Coral, estábamos platicando, bueno, ya platicamos de las seis necesidades que tenemos todos los seres humanos, la importancia del autoconocimiento. Y ahora quisiera que fuéramos ya un poco, que en tu libro hablas de los sutras de poder. ¿Qué es esto de los sutras de poder y para qué nos pueden servir? Son principios de vida y para mí cuando tenemos ciertos principios son como tener un norte, como tener un mapa que te guía. Entonces, para mí esos son los sutras de poder, son principios que nos ayudan a tomar decisiones, que nos ayudan a saber que estamos yendo por el camino correcto, que nos dan guía, básicamente, para no ir por la vida chocando con todo. Entonces, para mí es importante, yo siempre hablo, es súper, súper importante que tengamos una filosofía clara. Las filosofías, las filosofías de vida están compuestas por principios. Y a estos principios yo a veces les digo también sutras de poder. Muy bien. Y vamos a, como decíamos también al inicio, vamos a encontrar, digamos, esa guía para todo, ¿no? O sea, esa guía para tener una guía espiritual, pero también para tener una guía de éxito en los negocios, para tener una guía en nuestra forma, cómo nos alimentamos, cómo nos nutrimos. Por supuesto, porque al final del día, como te digo, o sea, todos creemos como, ay, es que creemos que todo es diferente, ¿no? Crear éxito financiero, tener dinero, tener un cuerpazo, tener a la pareja, creemos que son como cosas muy diferentes. No, todo parte de ti. Si tú te autoconoces y empiezas a tener ciertas disciplinas mentales internas y te conviertes en una persona, en un líder o una líder atractiva, todo lo demás por añadidura sigue. Entonces, no es tanto el dinero, ¿no? Entonces, obviamente, empiezas a leer mi libro, empiezas a autoconocerte, empiezas a tener herramientas internas y como resultado de esta disciplina interna que tú desarrollas, empiezas a hacer más dinero, empiezas a volverte más valiosa al mercado, empiezas a cultivar relaciones personales de mucho más valor, empiezas a disciplinarte con la comida y como resultado de disciplinarte con la comida empiezas a tener un cuerpo que a ti te gusta. Si me explico, o sea, todo está conectado. Claro, sí. Yo, por ejemplo, veía, ¿no?, en el capítulo 7 que hablas de eso, de nutrición psicológica y mental. Yo creo que eso es de las más importantes porque al final del día mucha gente, todo el mundo, quiero bajar de peso y lo primero que hacen es irse a una dieta y al gimnasio. Y el problema de eso es que esa es la mecánica de la solución. Es decir, es la parte externa. ¿Dónde está la parte interna? Es decir, ¿dónde estás tú alineada con la parte de hacer una dieta? Porque hacer una dieta, o sea, si te das cuenta, la gente va al nutriólogo, le dan una dieta y el problema no es la dieta, el problema es que la gente no la cumple. Claro. Y por qué no la cumplen, ¿no? Entonces, es ahí, en ese por qué, en la razón de por qué te ves a ti misma con la incapacidad de ser constante con el ejercicio y de ser constante con tu dieta. Es ahí lo que tenemos que ir. Y eso está en que te comprendas y comprendas realmente, bueno, cómo está mi sistema de creencias con respecto a las dietas, cómo está realmente estoy alineada internamente para hacer todas las disciplinas que requieren y se demanda de mí tener un buen cuerpo, sí o no. Claro, y ¿sabes por qué sigo ese comportamiento? A veces hasta de saboteo, ¿no? De autosabotaje para no seguir con esa dieta, con esa disciplina del ejercicio. Pero el autosabotaje es simplemente falta de alineación interior. Eso es todo. O sea, el autosabotaje, de hecho, es otra etiqueta que yo le digo a la gente, quítatela, no te sirve. Cuando nos estamos autosaboteando, es muy simple. Es cuando a la hora de que tú estás, tu cerebro evalúa, me voy al gimnasio o me quedo aquí en mi cama, tu cerebro asocia más dolor a ir al gimnasio que a quedarse sentada. Entonces, ¿cómo le haces para cambiar esa neuroasociación? Para que tu cerebro empiece a asociar placer a pararte y hacer lo que dices que vas a hacer y dolor a quedarte de floja. Si me explico cómo le haces para hacer ese cambio, está en mi libro. Claro, entonces, para esto, compren el libro. ¿Cómo lo encontramos? ¿En digital, impreso, en todas las plataformas? Está en formato, está en e-book, está en audio, narrado por mí. Está también en impreso, lo pueden encontrar en Gandhi. Pueden ir a, lo pueden ordenar por Amazon. Está en todos lados. Ya saben, entonces, el libro, El Poder lo tienes tú, de Coral Mujáez. Lo pueden encontrar, léanlo, ayúdense. Para poder alcanzar como todas esas metas que uno se pone y no seguir postergando nada. Así es. Coral, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. No, pero al contrario, chicos. Muchas gracias por el espacio. ¿Tus redes sociales, rapidísimo? Coral Mujáez. Coral, y luego mi apellido, M-U-J-A-E-S. Todo, en Instagram, Facebook, en todo, ahí te encontramos. Facebook, en YouTube, tengo un chorro de contenido gratuito, súper padre, súper empoderador. Muy bien. Coral, muchísimas gracias y gracias a usted que nos acompañó en esta emisión de Bien y Saludable. Lo esperamos el lunes en punto de las 3 de la tarde. Etel ya estará de regreso el lunes. Y mientras tanto, lo dejamos con Palabra del Deporte. Pase un buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!